hola hola cómo están nuevamente nos volvemos a encontrar en este nuevo proyecto que quiero compartir con cada uno de ustedes será un lindo proyecto que estoy segura que les gustará pero antes quiero recordarles por favor a cada uno de ustedes que me regalen un like y no se olviden por favor de suscribirse muy bien entonces ahora quiero compartir este lindo proyecto con todos ustedes haremos el día de hoy un proyecto muy bonito y utilizando el microporoso o el foamy también le conoce muy conocido como la goma eva con cualquiera de los nombres que ustedes lo puedan conocer utilizaremos este material justamente para realizar este proyecto vamos a conocer todos nuestros materiales los materiales que utilizaremos en este proyecto de la elaboración de la rosa el microporoso y por supuesto vamos a utilizar la técnica del termo formado para eso necesitamos el microporoso pueden elegir ustedes los colores que desean en este caso utilizaremos el color amarillo el fucsia y el verde también utilizaremos el pincel lengua de gato de preferencia por favor de cerradura o de lo contrario también podemos utilizar un pedazo de esponja para la difuminación de nuestro proyecto muy bien los colores tienen que también elegir de acuerdo al material que están utilizando siempre para el difuminado utilizaremos los colores más oscuros para contrastar nuestro foamy o microporoso muy bien ahora sí vamos a realizar el procedimiento de este proyecto tenemos el molde para elaborar nuestra rosa vamos a transferir sobre el foamy haremos cuatro piezas vamos a transferir utilizando siempre un lápiz 2b es el más recomendable o también podemos utilizar un palito de brocheta de tal modo que nuestra marca no nos quede manchado para que el trabajo nos pueda salir completamente limpio también podemos utilizar un lapicero que no que no pinta muy bien entonces transferimos cuatro piezas cuatro piezas para una rosa muy bien de este modo marcamos hemos transferido ahora sí muy bien cortamos muy bien ya tenemos cortado nuestras cuatro piezas para la elaboración de la rosa al mismo tiempo debemos de cortar dos pétalos por separado se dan cuenta bien fíjense ustedes dos pétalos por separado ok ahora sí conservamos estos dos pétalos y procedemos a pintar vamos a difuminar solamente los bordes la primera pieza estará difuminado solamente los bordes muy ligeramente de la siguiente manera podremos utilizar un pedazo de esponja un pedazo de esponja o también pueden utilizar ustedes el pincel muy bien procedemos entonces ahora sí de pintar voy a descargar un poco descargo un poco y vamos a pintar solamente los bordes así que es de este modo solamente los bordes del mismo modo voy a pintar también esta parte de los pétalos ya de este modo procedemos entonces a difuminar todo el borde solamente los bordes de nuestro pétalo muy bien y procedemos también a pintar los laterales fíjense ustedes que estamos pintando la primera pieza del mismo modo procedemos al reverso también muy bien una vez que hemos terminado de pintar de un lado y del otro solamente los bordes hemos difuminado ahora procedemos a hacer la segunda pieza la segunda pieza igual del mismo modo vamos a difuminar recuerden ustedes que cargamos solamente un poco de pintura a la vez descargamos descargamos y solamente vamos a pintar ahora pintaremos en forma de una V solamente esta parte así y se muerde eso es mira ve estamos difuminando así toda la pared fíjense ustedes solamente esta parte estamos realizando la segunda pieza ¿me da cuenta? la segunda pieza muy bien así de este modo ¿ve? igual en la parte reversa muy bien ya tenemos las dos piezas la primera que fue solamente el borde muy pequeño luego esta parte ahora la tercera la tercera pieza vamos a pintar vamos a difuminar un poco más adentro en este caso nos ubicaremos aquí en el medio agarramos eso es muy sencillo de trabajarlo ustedes van a poder trabajar también con mucha facilidad ya cargamos un poco eso es así recuerden que también lo trabajamos al reverso ya no es solamente un lado son ambos lados muy bien muy bien y terminamos esta parte ahí está como ustedes pueden ver fíjense ambos lados ya tenemos entonces nuevamente la primera que son los bordes la segunda que solamente son esta vértice la tercera que estamos difuminando un poco más adentro muy bien ahora veamos la cuarta pieza la cuarta pieza vamos a difuminar casi todo ya vamos a jalar de esta manera fíjense ya incluso más espacio mayor cantidad de pintura incluso muy bien vamos a trabajarlo así así estamos incluso todas las piezas recuerden para este esta técnica de la elaboración de nuestra rosa no todos los pétalos o todas las piezas están pintados de la misma manera ya hay algunas que están un poco más cargadas otros que están un poquito más lisitos ¿no? menos cargadas entonces aquí sí casi todos los pétalos lo estamos trabajando es más les voy a echar incluso por alguna de las partes para que me salga un poco más difuminado incluso ¿ya? de este modo hace todo todo el espacio estamos trabajando bien igual del mismo modo al reverso procedemos a pintar muy bien entonces estamos terminando de pintar ya saben ustedes la última pieza sí ocupamos casi la mayor parte de los pétalos le damos color y mira ese matiz entre en este caso estoy pintando un anaranjado y mira cómo contrasta con el color amarillo ¿verdad? recuerden por favor para poner el color degradado o darle un matiz a una flor especialmente debemos de contrastar un color claro siempre difuminamos con un color más oscuro así que estamos trabajando al reverso también ambos lados muy bien una vez que ya tenemos todas nuestras piezas pintadas queridas amiguitas ahora vamos a proceder entonces a armar muy bien entonces veamos ahora sí procedemos a darle forma a nuestros pétalos utilizaré en esta oportunidad la plancha para poder moldear cada una de mis piezas la plancha está muy caliente obviamente entonces lo único que hago es cuando ya está muy suave voy a las primeras dos piezas voy a armar de este modo ¿ve? ¿no? formo como un triángulo muy bien ahora sí igual de la misma manera el siguiente pétalo estamos trabajando los dos pétalos individuales entonces formaré igual un pequeño triángulo en la punta quedándome de este modo ¿no? muy bien ahí está ahora sí trabajo la siguiente pieza recuerden por favor que tenemos que cortar hacerle unas aberturas para que el trabajo sea mucho más fácil y el foamy también se pueda amoldar al modelo que estoy realizando una vez que ya tengamos todas las piezas cortadas de este modo vamos a trabajar cada uno de los pétalos en este caso estamos trabajando ahora la pieza la primera pieza grande entonces también igual del mismo modo voy a trabajar dándole una primera una primera forma de la forma triangular muy suavemente fíjense ustedes cómo se termoforma solo sin ningún problema cuando el material ya está suave yo puedo amoldar de la forma que yo quiera entonces procedemos de este modo lo trabajamos y soltamos y soltamos fíjense ustedes es muy sencillo de trabajar pero con mucho cuidado por favor saben que utilizar estos materiales calientes nos pueden dañar un poco fíjense ahora sí estamos ya terminando la primera pieza le damos su pequeña forma aquí y listo suficiente del mismo modo la última pieza así de este modo y termoformamos ahí está bien una vez que hemos terminado ahora procedemos a trabajar la siguiente pieza el trabajo de termoformar lo realizamos con cada una de las piezas con cada uno de los pétalos entonces con esta técnica fíjense ustedes calentamos calentamos una de las piezas estamos hablando de nuestros pétalos estiramos un poco ligeramente y tratamos en una manera de querer romper ya de querer quebrar la hoja o los pétalos vamos a este con pequeña fuerza por supuesto teniendo mucho cuidado que las piezas se puedan romper y así sucesivamente vamos trabajando cada uno de los pétalos con mucho cuidado estiro un poco y luego hago la técnica fíjense ustedes como vamos rizando cada una de las piezas del mismo modo con la misma técnica procedemos también a hacer a realizar las siguientes piezas con mucho cuidado por favor ya estiramos un poco y tratamos de quebrar muy suavemente para que ya saben que también aparte de que estos materiales son muy amoldables pero también y resistentes por supuesto a la calor a todo clima también son bastante frágiles si lo hacemos con demasiada fuerza seguramente tendremos algún accidente de poder romperlo pero por favor con mucho cuidado creo que pueden ustedes lograr de realizar este trabajo que es muy bonito y miren ustedes estamos rizando cada uno de nuestros pétalos ok así vamos trabajando entonces esta técnica del termo formado ¿no? el termo formado utilizando la calor en este caso de la plancha miren miren como logramos cada uno de los rizos de nuestra rosa en este caso vamos a lograr elaborar una rosa muy coposa una rosa grande muy abierta ¿ya? miren y trabajamos de este modo ¿ya? tratando como si quisiera romperlo ¿verdad? muy bien fíjense ustedes miren que bonito nos va quedando para poder trabajar del mismo modo revisamos todas las piezas también necesitamos trabajar el cépalo para la rosa en este caso trabajaré con un pedazo de foamy de color verde y cortamos de acuerdo también al tamaño de rosa que vamos a elaborar en este caso trataré de trabajar con una pieza de 4x4 o 5x5 muy bien entonces ahora sí doblamos en 4 esta pieza doblamos en 4 y vamos a darle una forma de una hoja muy bien entonces procedemos a cortar de este modo pueden ustedes dibujar con un lapicito o de lo contrario también imaginariamente formar una hoja fíjense de este modo ahí está miren ustedes tengo ya una hoja entonces ahora voy a abrir y voy a conseguir formar un cépalo para mi rosa muy bien también esto procedemos incluso a termoformar con la misma técnica voy a calentar toda la pieza voy a calentar toda la pieza una vez que está caliente voy a utilizar incluso tal vez una esponja de este modo y voy a termoformar con un boleador o con una pieza que ustedes puedan también tener en casa en este caso yo estoy utilizando un envase vacío de un desodorante porque la parte de la tapa tiene bien redondeada y muy lisa me ayudará a termoformar fíjense ustedes el cépalo me ha quedado muy bien hecho se dan cuenta ¿no? bien formadito y todo ahora si yo deseo también puedo utilizar la técnica del rizado cuando aún está caliente puedo darle forma a cada uno de mí de las hojitas también del cépalo muy bien entonces procedo igual ¿no? con esa misma técnica que hemos trabajado le voy a dar forma a las puntas tal vez de las hojas o como lo quieran ver ustedes muy bien ahora sí armamos la rosa en este caso voy a utilizar una brocheta pero también hay muchas opciones ustedes pueden trabajar con el alambre galvanizado o pueden utilizar igual las brochetas también ¿ya? en esta primera parte vamos a forrar esta parte superior de nuestra brocheta con un pedazo de foamy ¿ya? ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran tal vez están realizando una rosa mucho más grande de la que estamos elaborando entonces también ustedes pueden hacer la pieza más grande más ancha muy bien entonces cogemos aquí y cerramos así de este modo vamos a cerrar y aplicamos un poco de silicona en ciertas partes para que pueda coger bien el enrollado muy bien ahora sí eso es y finalizamos pegando y asegurando esta pieza muy bien ubicada ahí está muy bien una vez que ya tenemos esta pieza bien armada entonces procedemos a colocar la primera pieza de nuestro pétalo ¿ya? fíjense ustedes voy a colocar aquí de este modo así si veo que es demasiado demasiado de repente gordito entonces lo que voy a hacer es reducir el tamaño pero si lo quiero así muy voluminoso también lo dejaré muy bien entonces voy a ubicar primero este pétalo de este modo colocaré la silicona a los costados para que quede totalmente pegado bien adherido a esta pieza que ya lo estamos uniendo a la brocheta muy bien ahora sí coloco la segunda pieza esta segunda pieza siempre nos vamos a guiar en las aberturas en las uniones de los pétalos los siguientes irán siempre colocados de ese mismo modo ahí está ¿ve? vean ustedes que bonito ahora sí ubicamos un poco de silicona a los costados y vamos colocando la pieza también y vamos dando forma a nuestra rosa fíjense ustedes ahí tenemos ya muy bien así fíjense ya nos está quedando entonces nuestra siguiente pieza ahora sí ubicamos la pieza que hemos pintado y difuminado me ubicaré bien al centro de esta pieza de los pétalos y siempre teniendo en cuenta las aberturas ¿dónde me voy a ubicar? eso será el patrón que me ayudará a guiar y armar bien la rosa ahora sí fíjense ustedes si yo lo veo demasiado bajo esta parte entonces yo procederé a cortar un poco ligeramente dependiendo la cantidad y cómo quiero yo que me quede esta rosa que estoy trabajando entonces entonces con el apoyo de una tijerita y muy suavemente saben que ustedes este material con el que estamos trabajando es muy lindo en realidad maravilloso para poder trabajar en las formas que uno quiera entonces procedo a recortar entonces vamos a unir ahora sí me queda perfecto fíjense ustedes el tamaño del pétalo anterior muy bien ahora sí procedo a pegar siempre teniendo en cuenta estas aberturas entonces me guío por una de los de los pétalos y ubico la silicona para poder ya asegurar y que no se me mueva ¿verdad? entonces ahora sí procedo a colocar este pétalo debe ir ubicado en esta parte del mismo modo coloco entonces la silicona que es muy importante para poder colocar y que me quede muy bien formado ahora sí procedo ahí a pegar cogemos un por unos segundos hasta que pueda quedar muy bien pegado el siguiente vamos a colocar siempre teniendo en cuenta las uniones en este caso ubicaré este pétalo a este lado muy bien entonces procedo igual a colocar un poco de silicona y voy a pegar también siempre vamos a mantener un poquito unos segundos para que pueda coger bien la silicona y no tengamos problemas y que se pueda desarmar ahora sí fíjense ustedes tenemos dos aberturas una aquí y el otro a este costado igual entonces ubico el siguiente pétalo con un poco de silicona y vamos colocando nuevamente en el lugar que le corresponde de tal modo de tal modo que vamos mira ustedes se pueden pueden observar y vamos ya obteniendo la forma de una maravillosa rosa ahora sí ubico también este pétalo en este en esta parte donde se encuentra la abertura y vamos cerrando de este modo fíjense ustedes cómo vamos armando esta rosa tan maravillosa y nos está quedando totalmente matizado por la la técnica del difuminado que nosotros hemos aplicado en esta en la elaboración de esta rosa muy bien ahora sí fíjense estamos ya consiguiendo totalmente la forma de nuestra rosa que nosotros queremos elaborar qué bonito proyecto entonces yo procedo a aplicar un poco más de silicona si la deseo un poco más cerrado y vamos trabajando de este modo muy bien y siguiente ubicamos el siguiente pétalo también del mismo modo fíjense ustedes tenemos todos los pétalos muy bien rizados y vamos a trabajar igual no se olviden por favor de colocar siempre en las aberturas una de los pétalos será el patrón o el guía que me va a indicar dónde debe ir ubicado cada uno de mis pétalos como yo quiero la rosa bien pomposa y muy bien abierta entonces primero aseguraré el pétalo bien ubicado y siempre teniendo en cuenta esta ubicación ahora sí muy bien yo lo quiero más abierto y trabajaré los pétalos de este modo colocaré un poco de silicona en esta parte en esta abertura en esta parte de los laterales de mi de mi pétalo y trabajaré de este modo uniré con el pétalo del costado de pétalo a pétalo sujetaré un poquito unos segundos hasta que quede totalmente pegado del mismo modo trabajaré el siguiente pétalo aplico un poco de silicona en uno de los laterales de este modo y voy a trabajar con el siguiente pétalo de modo que nos quede totalmente pegado también y metaremos hasta que estos pétalos queden completamente pegados del mismo modo voy a trabajar en el siguiente pétalo también colocando siempre la silicona la silicona fíjense ustedes y colocando el siguiente pétalo muy bien entonces recuerden por favor que siempre debemos de sujetar por unos segundos hasta que la silicona haya cogido completamente y evitaremos de que se desprenda muy bien fíjense ustedes como vamos tomando ya el cuerpo y la forma de la rosa que nosotros queremos pues presentar en este proyecto tan bonito que es la elaboración de la rosa con la técnica del termoformado o el rizado fíjense ustedes miren ya vamos terminando y finalmente el último pétalo también lo voy a trabajar de este modo entonces ahora sí ya tengo todos los pétalos muy bien ubicados y bien pegados entonces sujeto siempre recuerden por favor sujetar unos segundos para que no se pueda desprender fíjense ustedes ya tenemos todos los pétalos muy bien ubicados y nos damos cuenta que la rosa nos está quedando bien pomposa ¿verdad? y ahora ubicamos el siguiente pétalo el siguiente pétalo de este modo así fíjense ustedes y voy a trabajar también aquí siempre teniendo en cuenta las aberturas ¿ya? ¿de acuerdo? entonces procedo a pegar siempre ya fijando bien el trabajo ahora este pétalo debe ir ubicado justamente en estas líneas ¿no? en las aberturas que nosotros le estamos dando muy bien entonces ¿qué voy a hacer? voy a ubicar voy a ubicar un poco de silicona aquí ahí está fíjense ustedes del mismo modo voy a trabajar el siguiente muy bien y seguimos colocando entonces en esta parte donde hemos unido los pétalos anteriores se dan cuenta fíjense ustedes ahí está presionamos siempre un poquito unos segunditos para que quede totalmente pegado muy bien ahora nos falta aquí igual pegamos eso es y siempre a la mitad del siguiente pétalo muy bien presionamos un poco y ya nos va quedando entonces nuestros pétalos de nuestras rosas que van quedando por supuesto muy hermosas fíjense ustedes ahora sí finalmente unimos la pieza final en este caso siempre por favor colocamos mismo al centro colocamos la silicona en la parte inferior para que quede totalmente pegado siempre guiándonos por favor por un pétalo que debe ir detrás de las uniones muy bien ahora sí fíjense ustedes muy bien y vamos a colocar entonces ahora sí la silicona donde corresponde a cada uno de nuestros pétalo ahí está siempre sujetando en la parte donde le corresponde recuerden que no va detrás de cada pétalo el pétalo no va detrás del otro pétalo sino va siempre en las aberturas ténganlo por favor tengan ustedes en cuenta eso porque de lo contrario las rosas no van a salir totalmente desordenadas y no lograremos entonces tampoco tener la forma de nuestra rosa muy bien sujetamos siempre un poco por favor hasta que la silicona logre pegar completamente ¿no? y no se nos desarme la rosa que estamos armando muy bien colocamos siempre un poco de silicona ahí está fíjense ustedes y vamos sujetando siempre ahí un poco hasta que pueda quedar completamente pegado miren cómo va tomando la forma de nuestra rosa está muy bonita y sobre todo el matiz a mí me encanta el matiz de la rosa el matiz que le hemos dado con el difuminado adquiere otro color mucho más bonito que haber elaborado de un solo color por eso es justamente aplicamos esta técnica para que podamos lograr un acabado mucho más bonito y sobre todo estos colores que le van a dar mucha vida a nuestras rosas una rosa muy bien elaborada además bien matizada sobre todo ahora si vamos a ubicar que es lo que nos está faltando nos está faltando el sépalo muy bien ahora si voy a proceder a pegar ubicar entonces la silicona en esta parte para que me pueda quedar completamente pegado bien entonces pegamos procedemos a pegar así de este modo y ya tenemos entonces fíjense ustedes nuestra rosa maravillosa ¿no? fíjense ahora les presento muy bien hemos culminado este proyecto tan bonito que es la elaboración de las rosas con la técnica del termoformado hemos rizado cada uno de los pétalos utilizando la calor en este caso con la plancha espero amiguitas que les haya gustado este proyecto y estoy muy segura de que ustedes lo podrán elaborar con mucha facilidad porque es una técnica bastante sencilla y a la vez una técnica que nos ayuda también a elaborar muchos proyectos espero que ustedes tengan otros proyectos más en mente y puedan elaborar así que en algún momento quiero que ustedes también compartan conmigo y a la vez les hago la invitación por favor de seguir siempre visualizando nuestros proyectos y además dame un like y también ustedes podrán encontrar toda la información en nuestra cajita de descripciones muy bien queridas amiguitas espero pues que ustedes puedan elaborar no se olviden que tenemos varios proyectos incluso tenemos la elaboración de estos lindos cartuchos que también son elaborados del cartón de los huevitos así que encontrarán ustedes ahí en mi canal espero que ustedes se suscriban y puedan elaborar estos proyectos que están maravillosos les deseo mucha suerte cuídense mucho y nos vemos en nuestros siguientes proyectos muchas gracias ¡Gracias!